Oye, ¿qué te pasa? ¿No ves que es mi esposo? Dios, le disculpeme, es que no lo vi. Lo que pasa es que con su esposo cualquiera se pone... ¿Disculpa? ¡Ubícate! ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Qué hiciste? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¡César! ¡César! ¿Por qué se estará demorando tanto? ¡Ay, qué lindo! ¡Eres un desgrado! ¡¿Cómo pudiste hacerme esto?! ¡No! ¡Amor! ¡Amor! Dejala que se vaya, boca. Pues sí, no. ¡Felicidades, César! A partir de hoy serás el nuevo vicepresidente de mi empresa. ¡Ay, mi amor! Estoy tan orgullosa de ti. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Mi amor, mira, te presento. Él es César, el empleado estrella de quien te conté. Y ella es su novia. ¡Mucho gusto! Yo voy para el baño. Permiso. Mi amor, ¿pero qué está pasando? Que no ha llegado ningún mesero a atendernos. Mi amor, tranquilo, Silo. No es para tanto. ¿Cómo no va a ser para tanto, mi amor? Yo no soy cualquier persona. Yo soy muy importante. Enseguida me voy a quejar con el gerente. Daniela, Daniela, mira. Mi futuro depende de tu novio. No me hagas una escena acá, ¿sí? Te propongo que olvidemos el pasado y empecemos de cero, por favor. Está bien. Yo no diré nada. Pero tú vas a terminarle a tu novio. ¿Sí? Sí. Y además, vas a tirarle este vaso de agua encima. ¿Pero cómo se te ocurre, Daniela? Sí. De lo contrario, yo hablaré con mi novio y le diré que eres una incapaz de dirigir cualquier empresa. ¿Me entendiste? Así que, decide. Así que, decide. Espera. ¿Eres Paula, verdad? Sí, Diana. Hace mucho tiempo quería encontrarme a solas contigo. Me parece que eres una chica muy linda. Y no entiendo qué haces con este tipejo. Señor, usted tiene novia. Además, César va a ser el nuevo vicepresidente de la empresa. ¿Y tú crees que yo voy a nombrar vicepresidente a este tipejo? No. Y tranquila que lo de novia no te preocupes. Yo puedo tener una hoy, otra mañana. Eso da igual. Además, mira que te puedo llenar de joyas, de vestidos. Piénsalo. Bueno, podría considerarte. ¿Sí? Tú también. Vamos. Mi amor, ¿me acompañas un momento, por favor? Claro que sí, cielo. Qué bueno que llegaste. Necesito hablar algo contigo. También tengo algo que decirte, pero adelante. Te pimiento. Mira. Como ya sabes, dentro de poco voy a ser el vicepresidente de la empresa. ¿Y tú crees que vas a ser el vicepresidente de la empresa? Pues estás muy equivocado porque tú no vas a ser nada porque no eres nadie en esta vida. Eres un iri... ¿Cómo? ¡Escuchaste! Pues eso ya lo verás, ¿ok? Bravo, pero qué espectáculo. Sí, mi amor, son tal para cual. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me pueden explicar esto? ¿Y crees que te ibas a quedar con uno de los mejores puestos de mi empresa? Después de haber abandonado a tu propio hijo. ¡Esto es lo que tú te mereces! Así es, mi amor. Y tú, ya sabía la clase de mujercita que eras. Pero realmente pensé que con el tiempo podías cambiar. Pero no, sigues siendo la misma trepadora de siempre. Pero ¿sabes qué, queridita? Esta vez no se te dio. Mi amor, ¿nos vamos? Claro que sí, mi amor. Vámonos. Si ves lo que te gusta. ¿Sí ves? Esto no es tu culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!